Hola, soy el padre de Seal Bloxy y estamos en España para ofreceros un reportaje y un pequeño vídeo de cosas de aquí en nuestro país. Espero que os guste. Un saludo. Un saludo. Un saludo. I don't know. I just found out that there's like a little hole right here. I'm like, what the hell is this? There's like cannons over there and I come in and then it's like a balcony thing over here. This looks pretty nice. Look at this, man. Look at the water again. ¿Qué es eso? Ades. 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 ¡Pretty nice! I got a one type village over here. I got another village over there. And another village over there. There are so many villages. But anyway. Over here we got these uh windmills. It's so nice man. Another one donkey hokey over there. and... And I got some dogs along. Hola amigos. Nos encontramos en una zona denominada La Mancha, donde se inspiró Cervantes para adquirir el famoso libro de Don Quijote de La Mancha. En esa zona se puede observar molinos de viento que utilizó para uno de los capítulos donde aparece Don Quijote luchando contra unos gigantes. Estos molinos en su época se utilizaban también para moler el trigo y se utilizaba el viento precisamente para eso, para moler el trigo. Ya están en desuso, prácticamente ya no se utilizan, pero como historia importante del relato de Don Quijote, pues aquí siguen todavía como testigo de la historia. Vamos en el camino del Toboso, a ver la casa de Don Quijote, la novia de Don Quijote de La Mancha. Ahora os la vamos a enseñar. Bienvenidos a España, a un lugar de La Mancha llamado Miguel Esteban. Os vamos a enseñar al ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha y algunos de sus famosos lugares. Espero que os guste. Os vamos a enseñar al ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha. Este es un maravilloso Castillo Templario en Lérida y muy bien conservado y magníficas vistas para poder disfrutar de ellas. Ok, chicos, este es mi buen amigo David y me gusta llamar el Tete. Bienvenidos a Lérida, este es el Castillo de Lérida. Espero que os guste mucho. Como pasan, como pasan, como pasan. Hola, hola, baby. Hola. Hola. Díguan. Hola. Díguan. Díguan. I love breath. Entereis en la puerta de acceso al Castillo Templario de Lérida. Yo soy el padre de Sealboxi y os deseo... ¿Qué es? ¿Qué es? Sealboxi. ¿Sealboxi? ¿Blox? 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 ¿Qué es? Sealboxi. Espera, espera, vamos a enseñar, ¿no? Que no voy a decir, estoy diciendo lo que no... Hola, estamos en España, en la mancha... Este es el castillo de Lerida, espero que os guste mucho. Un jugado y magníficas vistas para poder...